Gracias. De ahí que salgamos con un planteamiento modeloso o diferente, pues eso nos haremos nosotros, después nosotros y el público de verdad o de la calle, a determinar si eso es así. Y yo pasaría primero a enseñaros esta imagen y después os explicamos por qué y cómo lo vamos haciendo. Gracias. 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 Bueno, un poco buscando adjetivos para que definiese o calificase en el periódico, cuando cambiábamos con objetivos que íbamos a tenerlos, como he dicho ya, un periódico popular, un periódico independiente, que fuese democrático, radicalmente democrático, pluralista, respetuoso, crítico, sobre todo también muy libunoso, que en la prensa ya le falta tener mucho rigor. Y, pero también hay otras características que tenemos aquí englobados un poco de todo esto. O sea, tenemos un periódico joven y moderno. El periódico que hemos obligado a internet ya no será, ya no es solamente un proyecto de papel, sino que es un periódico también, digamos, que saldrá, no son los dos cosas, sino también el ciberespacio, conjuntamente, ¿no? No simplemente como una cabecera que además de que es la cabecera de toda vida en papel, además también tiene su parte de internet, o sea, sino que es un proyecto unificado, donde la dirección trabaja, conjuntamente, en una única dirección. Sobre todo un periódico muy innovador. Entramos que en el mercado de la prensa nacional, los libros que intentan llegar, con un sede en Madrid, pero que intentan llegar a toda España, que tienen ediciones a la parte de la España, que nos vamos a tener en posición, que son siete puntos de impresión diferentes, y vamos a hacer el principio cuatro ediciones diferentes. Nuestra publicidad, como tal, es un periódico que pueda leerse en toda España. Pues en ese mercado, creo que hacía falta, pues hacía muchos años que no se producía a una salida nueva, a un intento nuevo de lanzar un nuevo producto, por lo tanto, pues también nos vemos nosotros mismos como un poco intentamos hacer un producto renovador que renueve este mercado. Ya veréis que es un, como habéis visto a todo color, un hueco de mercado, que faltaba un producto así, en Madrid y en general en España. Y por eso lo hemos hecho. Después de mucho estudiarlo, de mucho ver de qué tipo y de qué manera, creo que hemos dado el producto adecuado y esperemos que nos funcione. Y ese producto es lo que os puedo explicar. Efectivamente, el director, como es una persona muy joven, es 31 años. Cuando yo le digo a la gente que es un director de 31 años, la gente se sorprende, ¿no? Pero la verdad es que cuando yo trabajaba de periodista hace... ¿eh? Es así, sorprende, por no decir que se espanta, ¿no? Cuando yo trabajaba de periodista hace muchos años en Barcelona y en Madrid también, pues había directores de periódico, muchísimos, sino que tenían 30 y 31 años. Algunos, pues, siguen en primera línea y otros, pues, se han olvidado hace poco. Pero no parecía nada anormal que un director de periódico tuviese 31, 32, 33 años, ¿no? Grandes proyectos que se han hecho aquí en España los han iniciado periodistas de 30 y pocos años. Algunos en Madrid, otros en Barcelona, por los proyectos, además, que siguen en primera línea, ¿eh? y las relaciones en aquel momento, pues, tenían actores que, pues, eran también gente muy joven, ¿no? 24, 25, 28 años. Pues bien, los jóvenes de ahora, como Nacho, pues, están suficientemente preparados para ser directores de periódico, como lo ha demostrado, y aquí está. Muchas gracias. El equipo que hemos montado en nuestro mes, ya son los que os he dicho antes, que llevamos, pues, años trabajando en un proyecto, que fue hace nueve meses, nueve años. Y yo, por segundo, un poquito, me traen una lista, porque seguro que si no me olvido alguien, pero por segundo un poquito quién es el que dejamos esta redacción, o sea, además de los aquí presentes, y el director general, que es Juan Pedro Valencia. El subdirector es Jesús Maraña, que está por ahí al fondo, y viene, como sabéis, de dirigir tiempo, ya antes también fue director de periódico, ya antes estuvo en el mundo. La jefa de información es Salomé García, que viene a de ser subdelegada del periódico de Cataluña en Madrid. La jefa de redacción es María Lusa Rosselló, que hasta hace unos días era directora del Daltruito Metro. El director de arte es Fernando Carballo, que viene del estudio de Toni Cassis, que también ha trabajado con nosotros en todo el desarrollo del periódico, no solo en la parte gráfica, sino también de los contenidos. El redactor jefe de este mundo, de la asociación internacional, de Siño Basaguay Guarte, que ha sido corresponsal en Palestina de la cadena C, ha sido corresponsal de guerra para Telecinco, ha sido también director de informativo de Telecinco.com. El responsable de la parte de política y actualidad de España Sociedad es Manuel Rico, que viene de ser subdirector de tiempo, y antes había trabajado con el mundo, en el interview. La responsable de la sección de economía, de la sección de dinero, se llama Amparo Estrada, ha trabajado en 5 días expansión, y antes también, supongo que la sacando, se estaba trabajando en el gabinete de la jefe tributaria. La responsable de ciencias se llama Patricia Fernández de Lis, y es el que venía de trabajar en el país. Y el responsable de culturas es José Manuel Costa, que viene de ABC. Nuestro jefe de deportes es José Migueles, que viene de la COPE, y el responsable de la parte de internet es Nacho Rojo, que viene de Entenibutos. En participación tenemos a Rafael Reins, que es escritor, y el responsable de fotografía es Joan Valentica, que viene del periódico. Como veis, prácticamente no he repetido dos medios. Casi todo el mundo viene de... Bueno, tenemos creo que representantes o profesionales que han trabajado en absolutamente todos los diarios nacionales que dan parte de la revista Hemos hablado mucho de ese tema internamente. Nosotros pensamos, yo siempre he decidido que el editorial tenía sentido en el siglo XIX, cuando los periodistas no éramos tan libres como ahora, y era necesario proteger detrás de la cabecera para opinar libremente. Yo creo que eso ha cambiado ya, afortunadamente para todos. Y por esa razón, y porque creemos también que las opiniones que hacen las personas y las personas jurídicas, que las ESL, por mucho que se empeñen, pueden tener intereses pero nunca opinión, hemos decidido que no tendremos editoriales al uso, al sentido de artículos sin firmar. Lo que sí que tendremos en línea editorial y ya os he adelantado por yaume en qué consiste y cuáles son nuestros intereses o cuáles son los motivos que nos llevan a hacer un diario en papel hoy. Y también tenemos columnistas, os he adelantado algunos nombres, aunque todavía esta lista no está completa y habrá más respuestas. Escribiendo nosotros, Javier Ortiz, que viene en el mundo, Manuel Saco, que fue el subdirector del Sol y viene también de 20 minutos, el gran Pedro Ramo Ayomi, Mesquilo Freire, José Antonio Raborreta, Julio Hernández, el cantante que tiene su total, Alberto Olmos, Lorenzo Silva, Enrique Meneses, Antonio Lejudo, el dibujante móvil entre el José Ramón y sus dibujantes, también Manuel Fandería, Amador Sabater, José María Bernúdez de Castro. Vamos a tener un amplio número de optimistas, pero no van a ser solo políticos, casi ninguno va a ser político en realidad. Vamos a tener opinión o divulgación de artículos sobre ciencia, sobre cultura, sobre deportes. Luego, la parte de web, los carteles se ve debajo, www.publico.es. Estará dentro de unas horas y empezará a funcionar, aunque sea con un cartel que diga faltan seis días. Nuestra redacción está montada de tal manera que no hay una redacción de papel ni una redacción de web, tenemos una única redacción ni un único producto. Lo que sí que hay es un grupo de especialistas que trabajan solo para interrumpos, vamos a hacer ya, no sé si como el primer periódico del siglo XXI o como el último periódico del siglo XXI, pero en ese cambio entre los mundos entre el papel y la web. También queremos aprovechar la web para hacer honor a nuestro nombre. Somos público y no somos el público porque el público suena al espectador. Nosotros somos público por la cosa pública, por el interés público, por el dominio público, por lo compartido. Y en ese público al que nos referimos es muy importante la opinión del otro. Nosotros al lector lo respetamos muchísimo, tanto es así que le vamos a llamar de tú. Porque nos parece que llamar de tú es ocultarse tras una falsa deferencia y le vamos a pedir su opinión. Debajo de muchas de nuestras noticias principales aparece una dirección de internet y en una llamada que se llama Comenta esta noticia puedes entrar a internet para participar en el debate. Cada uno de nuestros articulistas no solo publica en el papel, sino que publica en un blog en internet y también va a recibir comentarios sobre lo que escriba. Y creemos que es bueno no solo por los lectores, por escucharlos, sino porque te hace mejor periodista, mejor pulmonista. Porque cuando te enfrentas a la discusión con el otro, con el lector, es cuando de verdad descubres dónde están tus errores y te das cuenta de hasta qué punto es sencillo equivocarte en esta oposición que practicamos. Como os he contado antes, el diseño editorial, que se nos enseñó antes de gráficos, es hora del estudio de Toni Cases. Bueno, seré breve porque la mayor parte de las cosas yo creo que ya las tenéis en la hora de la prensa. En cualquier caso, recalcar que nuestro nacimiento será el día 26 de septiembre, que estará en todos los kioscos. Nosotros creemos que hemos apostado por el punto de venta, es decir, creemos que el periódico, no sé, será que estamos acostumbrados a ir a comprar el periódico y nos gusta esa liturgia de ir al kiosco a comprar el periódico, nuestro periódico, y llevarnos bajo el brazo y que sea parte de nuestra vida. Salimos con una apuesta de precio, es decir, salimos con 50 céntimos, lo cual creemos que nos va a hacer bastante competitivos en el kiosco y que nos va a hacer también bastante accesibles para el lector. Yo creo que el lector no solo va a encontrar la accesibilidad en las páginas del diario, va a ser sencillo de leer, no va a ser abrumador para quien lo compre, sino va a ser fácil de comprar y de leer. Y saldremos como, también nos hemos puesto una nota con 250.000 ejemplares, con 64 páginas, y todas las 64 páginas son a color. A color no solo las fotografías, sino toda la edición, las infografías, parte de los titulares, es decir, hay una notable diferencia entre los periódicos de blanco y negro y los periódicos a color. El nuestro es completamente a color porque, en realidad, la realidad y la vida es a color. Entonces, sabemos que hay que trasladarlo también a nuestras páginas. La redacción está formada por 140 periodistas, tenemos 10 corresponsales, tenemos delegaciones y corresponsalías en toda España. Saldremos con cuatro ediciones, como también nos incluimos ahí. Ediciones en Madrid, ediciones en Cataluña, ediciones en Andalucía y luego la edición nacional. Y salimos a la vez, como decía Nacho, en internet y en papel, que no somos mejores que nadie, y sabemos que tendremos que pelear, pero también con mucha profesionalidad, como os ha hablado Nacho en toda la redacción. Es decir, esta redacción es muy profesional y también con una determinación. No somos peor que nadie y creemos que tenemos una oportunidad y pelearemos por ella. Y sobre todo, y por encima de todo, con muchísima ilusión y con muchísimo compromiso en este proyecto. Es que este es el periódico. Este es uno de los números ceros en los que hemos trabajado. El logo que veis aquí es un poco diferente al que tenemos aquí, porque aquí lleva como un logo. Y luego tenemos la suerte y el honor de que nos lo ha hecho Miquel Barceló. O sea que el logo del periódico incluye, o la brocheta del periódico incluye un logo de Miquel Barceló. O si está en la doble portada. Nosotros no creemos, a pesar de que es el típico tema de la discusión, que vamos a pescar en ningún caladero concreto, ¿no? Si se analiza la evolución de la prensa de pago, se ve que cada nuevo periódico que ha ido saliendo ha encontrado su espacio, no forzosamente a costa de un tercero, sino ampliando la base de lectores. Podéis coger desde 1990 hasta la aparición de la razón y este proceso se ha dado. A veces aparece un poco de hipó, porque aparece el día siguiente a las elecciones, que todo el mundo ha ganado, pero si veis, normalmente cuando sale la OJD y el EGM, todo el mundo ha crecido, todo el mundo tiene más difusión, todo el mundo tiene más venta. Pero esto, en parte, es verdad. Es decir, que la base de gente que da ahí, por suerte, lo cual quiere decir que avanzamos y que la democracia se consolida, pues es que se va ampliando. Y nosotros queremos formar parte de esa base que se va ampliando, porque tiene que ver con la gente, sobre todo joven, que la prensa gratuita ha puesto en movimiento para iniciarse en la lectura cotidiana de un diario y tiene que ver también con la gente que, y eso es un sector mucho más amplio que se piensa, que compra un segundo periódico de los periódicos principales, o de los periódicos de referencia para ellos, o sea el mundo, o sea el país. Nosotros creemos que este es nuestro primer mercado, lo que vaya a ocurrir dentro de un par o tres de años, que lógicamente nadie lo sabe, ¿no? Pero nuestra base de partida es esa conjunción de la gente que se incorpora a la lectura, que por suerte es mucha, de la gente que la prensa gratuita ha animado a leer cotidianamente, y de la gente que tiene, aparte de su periódico de referencia, otras inquietudes y es con creador de un segundo periódico, que estamos hablando de porcentajes de segundos periódicos de 30% para arriba, no es nada de especial. Y esta es nuestra base de partida. Creo que si veis el producto, veis que es un producto suficientemente diferente a lo que existe en estos momentos, y por tanto, bueno, creo que sin desplaciar a nada, tenemos que ganar lectores de todas partes, de ahí en el tel, ¿no? Que gente que venga, que le guste este periódico, que se encuentre el periódico entretenido, fácil de leer, y además de todas las que le gusten, por supuesto, que sepa de ese periódico, porque de entrada lo encuentre ya entretenido, y por tanto de ahí, pues el lector vendrá de todas partes, ¿no? Vendrán también los anunciantes, ¿cómo lo veis con el mercado publicitario para sostener el producto? Ahora que hay tanta saturación y uno más que es el vuestro. Nosotros vamos a sostenerlo con publicidad y con venta del periódico. O sea, el producto se va a vender y la gente va a pagar los 50 céntimos, ¿no? Pero hasta el momento la reacción que tenemos publicitaria es muy buena, ¿no? Sí, sí, la reacción del mercado ha sido buenísima. La verdad es que todo que nos ha llegado del mercado ha sido positivo, y yo no creo que ahora mismo haya una saturación de cabeceras. Desde luego no es eso lo que nos ha trasladado el mercado, y ha cogido muy, muy positivamente el producto como tal y la idea del periódico. Normalmente hay que decir que hay una saturación tal. Normalmente cuando sale un nuevo producto pues se suele oír, ¿no? Es que hay una saturación, pero es lógico que la gente que está afincada al mercado, luego salió a nuevas televisión, o que fue a la Sexta hace un año y medio, se dice que no es imposible, está todo saturadísimo, pero bueno, en la Sexta o cuatro le he hecho un hueco en el mercado clarísimamente, publicitariamente, y la abierta, ¿no? Pues lo mismo pasa ahora, pues el no juego que la cuestión del que va a la prensa es imposible, está muy saturado. Perdón, ¿está saturado? Pues yo creo que no, nosotros creemos que no, porque si no, no sacaríamos del aire, nosotros lo que creemos, lo que hay en nuestros estudios, es que existe una cierta necesidad para un producto como este, luego veremos si le acertamos o no en el producto, pero que la gente demanda algo así. No hay estructuras de este tipo, sino que no es, no enseñamos para una patita para ver si llueve o no llueve, es un proyecto que sacamos de entrada con un plan para los próximos cinco años, como todas las cosas que hacemos, yo creo que las cifras de inversión, pues no tienen significado más allá de nuestro compromiso de este proyecto de asegurarnos. Parecería que lo hemos sacado de urgente, si no creo que lo vamos a armar ninguno, porque ninguno ha servido como modelo. No hay... Pero bueno, pero hay por el mundo muy buenos periódicos, y si cogemos a la tendencia de cómo se ven los poco, hacia dónde van los periódicos que hay por el mundo, yo creo que la tendencia de las cosas que ¡Gracias!